¡Hola, Yuritas! Ya estamos en un nuevo vídeo, por fin no den un poco mi cara porque estoy súper alérgica perdida, encima es por la mañana, así que qué se esperan, pero bueno... En fin. Nada, quería dar las gracias a las tres personas que me han pedido la canción y saludar a otros tres, en especial al último, no lo voy a nombrar porque menudo Nick se puso, la verdad, pero bueno, porque cumplió años hace poquito y me dijo que lo saludara, así que un besito para él, que él sabe quién es, y nos vemos en el vídeo. Bien, empezamos, la afinación sería en Mi, ¿vale? La estándar, la normal. Y como ven empezamos en traste, sobre todo nueve, ¿vale? Y la posición va a ser la siguiente, tanto meñique como anular en tercera y cuarta cuerda, y nos vamos a intentar mantener aquí, ¿vale? Del 0 al 011, que sería el principio. Y con el corazón vamos a ponernos en sexta cuerda, en nueve también. Entonces vamos a primero sexta, tercera, cuarta, y ahora ojo, con este de aquí nos vamos a ir al ocho, en tercera cuerda, vamos a levantar el meñique, para poder utilizar el ocho aquí, lo vamos a tocar y vamos a hacer un hammer con el meñique, ¿ok? Les dejo por aquí lo que es el hammer, por si no lo saben. Y seguimos. Volvemos a tocar en cuarta cuerda, que ya lo tenemos puesto. Ahora con el índice, nos vamos a ir a siete en segunda cuerda, ¿vale? Tercera, que ya tenemos el nueve, cuarta, que también la tenemos en nueve, y volvemos a hacerlo del ocho y el hammer nueve. Después cuarta, tercera, y acabaríamos esa primera parte. ¿Bien? Vale, ahora todo lo demás que viene es exactamente igual, solo que vamos a cambiar de bajo. Antes estábamos en sexta cuerda, nueve, y ahora vamos a estar en quinta, al aire. Y todo lo demás va a ser exactamente igual, ¿vale? Quitamos este, cambiamos al siete, ¿vale? Nueve, nueve, volvemos a hacer el ocho, nueve y nueve. Y por último, al aire, en sexta. Y hacemos exactamente el mismo patrón, ¿vale? No lo hago para que no se alargue demasiado el vídeo. Y eso sería la intro, del cero al cero once, ¿vale? Seguimos. Y ahora, del cero once al cero quince, lo que vamos a hacer es una cejilla, ¿vale? Y nos vamos a colocarlo como si fuera un fa, pero aquí en séptimo traste, que sería un si, ¿vale? Y vamos a tocar sexta, cuarta, tercera, cuarta. Levantamos un poquito lo que viene siendo el índice para tocar al aire la primera, ¿vale? Y luego seguiríamos con nueve, ocho y nueve. Nos trasladamos un traste más arriba y vamos a hacer una escalerita hacia abajo. Nos quedamos en ocho, ¿vale? Y haríamos sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Ok? Bien. Y eso digamos que con la parte anterior se podría llamar una parte entera, ¿vale? Porque lo hace todo seguido y luego vuelve a empezar. Fíjense ahora. Como ven, tres partes repetidas haciendo exactamente lo mismo que les acabo de explicar, por eso la canción dura tanto, ¿vale? Seguimos. Después, la última parte de esa repetida era la intro, ¿vale? Lo que les conté de cero a cero once. Pero esta vez el final, que es como la segunda parte que expliqué, va a cambiar un poco. Como ven, ahora mismo de cero cuarenta y uno a cero cuarenta y cinco haríamos exactamente lo mismo con siete, nueve, ocho, siete, al aire, siete, nueve, ocho y nueve, perdón, dije siete. ¿Vale? Pero ahora va a cambiar el cuidado y les va a pedir al aire en quinta, ¿vale? Por lo que quitando este ya lo tendrían si nos rodamos hacia atrás. Pero como esto es como un poco raro, pues con hacer esto tienen, ¿vale? Al aire, siete, seis, al aire y al aire, desde quinta hasta primera, y otra vez, tercera, cuarta y quinta. Ese es seis, siete y cero, ¿vale? Eso sería igual, seguidito y continuamos. Del 0,45 al 0,52 está esta parte que está aquí, ¿vale? Que ahora es diferente. Toda la primera parte suena distinto, entonces sería al aire sexta, después hacemos de cuatro a seis en un hammer, ¿vale? Cuatro debajo, cinco debajo en segunda, después volvemos a cuatro, ahora hacemos cinco, perdón, cinco, ¿vale? Hammer siete en segunda cuerda, volvemos al cuatro, después seis en cuarta, después cinco, siete en segunda, otra vez cuatro en tercera, otra vez seis en cuarta, y ahora sí volvemos a hacer lo que les expliqué antes. Hacemos el acorde con cejilla y hacemos... levantamos y otra vez lo mismo, ¿vale? Pero ojo, porque ahora sí que nos tenemos que trasladar hacia atrás, esto es diferente, nos vamos a quinto traste, y hacemos lo mismo prácticamente. Sexta, cuarta, tercera, cuarta, segunda, no hay que levantar nada, como ven, y otra vez después, cuarta, tercera y cuarta. Ok, todo esto es seguido, ¿vale? Evidentemente, me refiero a toda la parte de los dos acordes. Lo otro sí es verdad que tenía alguna paradita, lo tienen ahí puesto y seguimos, ¿vale? Del 0.52 al 0.59, como ven, el principio se parece bastante a lo que les acabo de explicar, aunque cambia un poco, esta vez no hay Hammer. Quinta cuerda cuatro, seis y seis, ¿vale? O sea, quinta, tercera y cuarta, con esta quinta en cuatro, seis, seis. Ahora sí que sí, les pide Hammer, ¿vale? En tercera cuerda, otra vez, cuatro, seis, bajamos a cinco, con este dedo. Es como hacer esto, vamos, prácticamente, ¿vale? Lo pueden hacer incluso con la cejilla si lo prefieren. Y sería lo dicho, segunda, tercera y cuarta, cinco, seis, seis, otra vez ese Hammer, seis y seis. Hasta aquí, bien. Ahora nos iríamos a un La mayor y haríamos al aire en cinco, dos, dos. Aquí haríamos un Hammer con este dedo, después al aire, ¿vale? Al aire en primera, segunda, tercera, cuarta y otra vez lo mismo. Al aire en segunda, tercera y cuarta. Básicamente sería eso. Bien, continuamos. Bien, aquí empezaría la parte rasgueada, que ya sería el estribillo, ¿vale? Y entonces vamos a ir a un Mi mayor. El rasgueo es bastante sencillo, ¿vale? Pero ojo porque luego al tener el acorde esconsejilla puede complicarse. Rasgueamos una vez. Aguantamos bastante, ¿vale? Bien, otra. Después, otra más corta, un Do. Y al final, un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? ¿Vale? Sería algo tal que así. Bam, bam, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Fíjense, ¿vale? Abajo, abajo, abajo. ¿Vieron que hice como un gesto más de saltito? Y al final, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Vale, pues este ritmo va a ser con cada uno de los acordes. En este caso nos vamos a ir al Si, ¿vale? En siete como les expliqué antes y seguimos. ¿Vale? Cambiamos al Do sostenido menor y el mismo ritmo. Y acabamos en el La mayor, que sería en quinto traste como les estoy poniendo. Y esto lo haríamos dos veces enteras. Y con eso ya tendríamos el estribillo. Seguimos. Ahora, del 1-28 al 1-43 es igual que del 0 al 0-11, más del 0-11 al 0-15. O sea, lo que hicimos al principio las dos primeras partes. Pero si quieren hacer el punteo sería así como está ahí, ¿vale? Que sería, nos vamos a cuarta, ¿vale? Cuarta cuerda, en traste 9 y 11. Hacemos hammer. Después bajamos a 9 en tercera. Hacemos 11 con bending. Los bending de esta canción son muy altos. Llegan ahí, ¿vale? Para poder tocar dos trastes más adelante. Casi siempre lo hace así, ¿vale? Ok. Después, 13, 11, 9, 11 encima en tercera. 11 debajo que lo podemos hacer con meñique. 11 encima en cuarto otra vez. Y al final, hammer y pull, ¿vale? Para hacer el 9 a 11, 9. Lo tienen aquí, lo que es el hammer y el pull, ¿vale? Y seguimos. 9, ¿vale? Y luego hacemos un vibrato. Ok. Después cambiamos al 11. Como ven, dejamos un poquito de espacio y nos volvemos a 11. 11 en cuarta. 9 de 11 a 13. Y 12 en segunda, ¿vale? Bien. Entonces, ahora hacemos de 13 a 11. ¿Vale? 9 en 11. En tercera. Después en 11 en 4. En 4. Y volvemos debajo a hacer... Varias veces, ¿vale? Sería... Y un vibrato al final. Se escucha así, muy flojito, ¿vale? Esto se lo he añadido yo porque hay mucha gente que no lo pone, pero es verdad que se escucha, ¿vale? Después el 11 en cuarta. 9, 11. Y, ojo, el PBS que está ahí, yo nunca lo he explicado, pero es muy fácil, ¿vale? Es un pre-bending. No es que hagas el bending aquí y luego lo subas, sino al revés. Que directamente tengas la cuerda haciendo el bending y bajes. ¿Ves? Hacemos el efecto como hacia abajo. Pues eso es el pre-bending, ¿vale? Entonces haría... Luego 9, 11. 9, 11 de vibrato. Y terminaría un poquito más adelante con... 11. 9, 11, ¿vale? Algo así, ¿ok? Bien, seguimos. Bien, ahora como ven, tropecientas mil partes repetidas, ¿vale? Las apuntan, las hacen y seguimos. Repito, es por eso que están largas. Ahora, ojo, del 256 al 05, ¿vale? Acabaríamos de hacer... Terminaríamos, ¿vale? Hace un momento, en el 253 de hacer el estribillo, ¿vale? Por lo que hay que hacer un par de notas más, que es esto, para luego ya entrar al solo, ¿vale? Entonces imagínense, ya hemos hecho el estribillo y vamos a ir... De río ahí ladrando, ¿vale? A un 2 sostenido menor, ¿vale? Entonces rasgueamos... Pam, 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 pam. Y las últimas cuatro que se supone que haríamos con el ritmo del estribillo, habría que hacerlas estando en un MI mayor, ¿vale? Mi mayor con cejilla, como si fuera un SI mayor, ¿vale? Yo lo hago así, no se asusten, y serían estas cuatro. ¿Vale? Por lo que habría que hacer lo dicho. Cham, 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 cham. Y cambiamos al LA mayor, que sé si no lo sabemos, y lo hacemos entero. Pam, 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 pam. ¿Vale? Seguimos. Del 3-5 al 3-19 ya empieza el solo, ¿vale? Casi con el solo hemos terminado, pero ojo porque son varias partes. Nos vamos a ir a 2-4, ¿vale? Cuidado aquí. Y ven que solo tiene el bending, lo que es el bending, el 4. ¿Vale? Hay que subir bastante, lo he dicho, como si fuéramos al traste 6. ¿Ven que es más alto incluso? Hasta ahí. Por lo que hay que conseguir muchísima fuerza, ¿vale? Y costumbre en los dedos. Pero básicamente sería eso. Rasgueamos el 2-4. Pero solo subiríamos el 4. ¿Vale? Eso lo haríamos 4 veces. ¿Vale? Otra vez. Y después, lo he dicho para no tardar mucho. Nos vamos al 7-9. Y sería exactamente lo mismo, pero primero rasgueando una vez. ¿Vale? El 7-9. Y luego el cassette 7-9. Hacemos la subida y la bajada. Por eso pone la R. ¿Vale? La R es básicamente cuando bajamos. Igual que cuando hacemos el pre-bend. El pre-bend significaba que parecíamos de aquí hacia abajo. Y en este caso te está diciendo que hagas el bending hacia arriba y luego lo vuelvas a traer abajo. ¿Vale? Básicamente es eso. Entonces... Después lo volvemos hacia abajo. ¿Vale? Obviamente hay que tirar muchísimo hacia arriba, lo he dicho. ¿Vale? Meterlo como hasta aquí. ¿Vale? Bien. Y luego bajamos a 5-7. Hacemos lo mismo que antes con 2-4. Lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo. De... ¿Vale? Se trataría de eso. Hay que hacer por 2. Tanto lo del 7-9 como lo del 5-7-7. Por eso pone ahí el por 2. Y luego ya seguiremos con lo que hay debajo. Que es 2-4. ¿Vale? Ojo ahí. Bending con... ¿Vale? La bajadita. ¿Vale? Les dejo aquí lo que significa cada cosa y demás. Y luego nos vamos a 3. ¿Vale? Que sería... Tercera cuerda. ¿Ok? ¿Vale? Que sería el bending. La bajadita, la subida. ¿Vale? Después otra vez el 2-4. 2-4. ¿Vale? 2 debajo. Volvemos a hacer el 2-4. ¿Vale? Esta vez con la bajada. ¿Vale? Bending. 4. ¿Vale? En cuarta cuerda. Y acabamos haciendo... ¿Vale? Chan, chan, chan. En 2 y 2. En primera y segunda. Seguimos. Del 3-19 al 3-39. Sería esto que está aquí. Que como ven la parte de arriba es exactamente igual que lo que acabo de explicar. Lo hacen y luego ya seguiríamos en la siguiente parte. Que sería 9-11. Subiríamos hasta aquí arriba. ¿Vale? Y haríamos más o menos lo mismo. Chan, chan. Y bajamos. ¿Vale? Otra vez. Subimos y lo bajamos. Después tocamos solo 9 en tercera. Después nos vamos a 7. ¿Vale? En primera cuerda. 9 en tercera. Y 6 en primera. ¿Vale? Cuidado con eso que suena raro pero está ahí. Después sería el 9. Subimos. Lo bajamos un poco. Esta vez sería como si sonara como esta. ¿Ven? Entonces. Bajamos. Después 7-9. Y al final haríamos. Bien. ¿Vale? Sería bending y 9 debajo. Primera. Bending y 9 debajo. Eso lo hacemos 4 veces. Un último 9 con bending. Y luego sería. Ojo. 9. Lo bajamos. 7-9. Y 10. Hace 4-10. ¿Vale? Porque hay gente que lo pone como que solo es 1. Pero no son 4. Que se escuchan. Y luego ya la siguiente parte. ¿Vale? Seguimos. Del 3-39 al 3-51. Seguiríamos con el solo evidentemente. Y esta vez ya nos iríamos hasta trastes un poquito más arriba. Que sería. 14-16. ¿Vale? Hacemos el slide. Volvemos al 14 pero en tercera. 16. 16 con bending igual y la bajada. ¿Vale? 14-16. Después el 17. ¿Vale? 17 en segunda. Otra vez bending. Después el 17. Bending con la bajadita. El 14. 16. La subida y la bajadita. Y ahora seguimos el 14 en tercera. Debajo. Ya estamos debajo. 14-16. 15. 16 en cuarta. 16 en quinta. 14-13. Y 14 en sexta. ¿Vale? Un poquito de espacio. 13-14. 14 debajo. 16 en quinta. Y acabamos en tercera cuerda. Haciendo el hammer y bending. O directamente un bending muy largo. Y muy alto. En el 16. ¿Vale? Pueden hacerlo de las dos maneras. Seguimos. Ya después de haber hecho el solo vienen tres partes repetidas y ya vamos a terminar. Terminaríamos con esto, que es del 4-35 al 4-59, que es otra vez el rasgueo del estribillo. Todo igual, salvo que al llegar al la hay que rasguear solo una vez. Y al final acabamos en mi. ¿Ok? Eso es lo que sería el estípico final. Y si quieren, en vez de hacer la parte rasgueada, podemos hacer el punteo que es lo que está debajo. ¿Vale? Nos vamos a tercera. Hacemos 11-13. ¿Vale? Desde el 11 hasta el 13. ¿Vale? Después 12. Por lo que podemos bajar. Lo podemos hacer incluso con el hammer. Pero es que suena a slide. 12-13-12. 13-12-13-12 otra vez. Del 13 bajamos al 11. 9-11 cuarta. 9 hammer. 12 en segunda. 11-12. 11-12. 11-12. ¿Vale? Eso es igual. Ahora el 11. ¿Vale? En tercera cuerda. ¿Ok? Y el 12 debajo. Y solo vamos a subir el 11. ¿Ok? Lo subimos. Después le damos al 12. Después otra vez lo mismo. Ahora nos pondríamos en 12-11. Subimos solo el 11 con el belly. Lo volvemos a hacer. Más exagerado. Lo bajamos. Después 9. ¿Ok? Volvemos a subir al 12-11. Lo mismo. Le damos a 12 solo. Lo mismo. Y al final. 9-9. 12 en segunda. Y acabamos con un super pre-bend. ¿Vale? Lo bajamos. 11. 9. 11. Y 9. Con eso terminaríamos. Igual que aquí. ¿Vale? ¿Vale? ... will. Aps. Gracias.